El fruto no hace que el árbol sea bueno o malo, pero el árbol en sí es lo que determina la naturaleza del fruto. De la misma manera, una persona primero debe ser buena o mala antes de hacer un trabajo bueno o malo. Martín Lutero El sábado 20 de enero, El Tiempo nos trae la noticia. Presidente Petro le propuso al Papa Francisco hacer un ciclo de diálogo con el ELN en el Vaticano. Hablaron de varios temas, crisis climática, Nicaragua, pero el mandatario no obstante no dijo qué postura tiene el Papa frente a la propuesta. Apenas obvio, el Papa sí tiene un equipo de gobierno para los asuntos mundanos que maneja el Vaticano y no fijará posición según las apujillas de Petro, sino de acuerdo con el criterio de los expertos. El asunto es complejo porque la feligresía católica considera que la paz no es solamente un tema político, sino de profunda espiritualidad. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 26, 27. Y es de profunda espiritualidad porque la humanidad atraviesa un periodo de desorientación y vacío que es sustituido de muchas maneras. Desde hace muchos años me impresionó la música y letra de El Sonido del Silencio de Simon & Ralph Funko porque representa muchos escenarios espirituales de nuestra época. Copio la traducción. Hola, oscuridad, mi vieja amiga. He venido a hablar contigo de nuevo porque una visión arrastrándose suavemente. Dejo sus semillas mientras dormía y la visión que se plantó en mi cerebro todavía está dentro del sonido del silencio. En sueños inquietos caminé solo por calles estrechas de adoquines bajo el halo de una parola. Giré mi cabeza hacia el frío y la humedad cuando mis ojos fueron apuñalados por el destello de una luz de neón que partió la noche y tocó el sonido del silencio. Y en la luz desnuda vi 10.000 personas, tal vez más. Gente hablando sin hablar, gente oyendo sin escuchar, gente escribiendo canciones que otras voces nunca comparten. Pero nadie se atreve a perturbar el sonido del silencio. Tontos, dije yo, ¿no sabéis? El silencio crece como un cáncer. Escucha mis palabras para que pueda enseñarte. Toma mis brazos para que pueda alcanzarte. Pero mis palabras cayeron como botas de lluvia silenciosa y resonó en los pozos del silencio. Y la gente se inclinó y oró al dios de neón que hicieron. Y el letrero estrellaba su advertencia en las palabras que se estaban formando. Porque el letrero decía, la palabra de los profetas están escritas en las paredes del metro y pasillos de viviendas, y las usaba también el sonido del silencio. Ahora bien, mirando el vacío de muchos templos, especialmente en Europa, ¿qué hacemos frente al silencio de Dios? ¿De verdad Dios calla o no sabemos escucharlo cuando nos habla a través de las múltiples situaciones que enfrentamos a diario, procurando ayudarnos para que lo conozcamos y seamos felices? Pero los políticos lo reemplazan con sus embelequerías, los esotéricos con sus teorías, el mundo con su algarabía, ignorando que el pensamiento es creador de lo bueno y lo malo. Sin embargo, lo que cada quien llama su respetable experiencia, ignora que hoy la lucha es clara y abierta entre el bien y el mal, y en cada momento debido a la conclusión, admitirlo, da vergüenza. Sin embargo, veamos lo que pasó Agustín de Hipona, San Agustín. Vago perdió durante décadas, sin ser capaz de asumir firmemente unas creencias o valores que dieran sentido a su vida. En cambio, optó por una existencia cargada de placeres que, lejos de hacerle feliz, le llevó a la más absoluta desesperación. Pero su madre, Santa Mórica, oraba por él. Al fin, un día en la paz de un jardín, las palabras de la Biblia adquirieron un sentido muy personal. Andemos decorosamente como en pleno día, no en comilonas ni borracheras, no en fornicaciones ni desenfrenos, no rivalidades ni envidias, sino revestidos del Señor Jesucristo. Esta coincidencia significativa, como diría Jung, le dio a San Agustín el empujón que necesitaba para convertirse en un hombre nuevo. Él mismo ilustró esta profunda experiencia de conversión. No quise leer más. Al terminar de leer esa frase, sentí en mi corazón como una luz de serenidad, que disipó todas las tinieblas de mi vacilación. Por eso le pidió al Espíritu Santo. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atraenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. No sé si Petro o el Papa le oran al Espíritu Santo o al enemigo interno, el Ego. Pero como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. San Mateo 7, 15-20.